El pasaporte Esto es simple La que se cae está eliminada La que se cae está eliminada Fuera del pasaporte Del equipo Esmeralda ya está en la final Krejeli está en la final Mariana Y está en la final Mariana Del equipo Turquesa está en la final Gabriela Y está en la final Hispana Ahora, ¿quién va a la final? Se lo deciden en este preciso momento La que se cae queda eliminada Arrancamos cuando decimos 3, 2, 1 ¡Desprende! Acá vamos a hacer el máximo silencio Para la concentración de ambas pasajeras Recordemos que la que se cae queda eliminada Por un pase a la final de mañana Viernes 16 de agosto Mañana la gran final del pasaporte Mañana el final de la temporada ¡Gol! ¡Gol con él! ¡A la final! Mariana, abogado, a la final Mariana, abogado, a la final Y rápidamente nos vamos Nos vamos con Antonella Rápidamente nos vamos con Antonella Porque de verdad Una gran pasajera Una gran competidora Y por sobre todo Una gran amiga Vamos a invitar a la capitana Por favor Venga Peque Para que le entregue este presente De parte de la producción Tal vez no tiene un valor grande La medalla Pero es muy significativo Es por todo el aporte Que usted ha hecho al pasaporte Nos hizo divertir mucho Es una mujer muy ocurrente La valoramos muchísimo Nos hizo reír muchísimo Totalmente Un lindo personaje Y le vamos a dar la oportunidad También de que se despida La verdad que no me llevaré Un pasaporte Pero me lleva el corazón De muchísimos seguidores Son un montón los seguidores Que he ganado en este canal Así que gracias a ustedes Los quiero un montón Y como dije No llevo el pasaporte Pero llevo su corazón Y eso para mí vale más Y nosotros nos llevamos La experiencia De haberla conocido Antonella Ha sido un placer Muchísimas gracias Igual usted va a viajar Yo sé que en algún momento De su vida Va a estar usted en la playa Bien bronzadita Como tanto le gusta Porque ella se va a comprar El pasaje Y nosotros nos despedimos Con el abrazo De todas las compañeras Venga chicas Antonella Mañana Señoras y señores La gran final Gracias a todas Las marcas que hacen posible Este Este fabuloso show Este bruto show Nos vemos mañana Bolivia Mañana La gran final del pasaporte Diecisiete horas Acá ¡Empiérate! El pasaporte La gran final del pasaporte